Nuestra comida popular mexicana vive ahí quesadillas, una tradición que se comparte desde el hecho de... Espero que ya... ¿Y estamos comiendo quesadillas? Pero si estas quesadillas... Es asunto... ¿No se tiene queso? Pues sí... Hiciste una revueltura ahí, que te le pusieran carne, ¿hiciste buena? ¿Cuántas te comerías de esas? Dos nada más ¿Y por qué tan boquitas? Están grandes ¿Te aprietas como la sandía se deja? Bueno, yo les menciono amigos de que... Bueno, yo les menciono amigos de que... ¿Por qué? Sí, también, la sandía se deja. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Gracias.